Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de los espeluznantes fantasmas japoneses, los yokai. Los yokai son criaturas del folklore japonés y son testificados en cuentos desde el siglo 5 y aparecen en un sinnúmero de historias tradicionales. Hay varias versiones de estas criaturas, así que veamos cómo se clasifican. Están los yokai animales, que son espíritus del bosque que protegen su hogar. Los más famosos son los tanukis, los zorros, los tejones y las serpientes, pero también hay gatos, lobos y tigres. Todos ellos son muy inteligentes y astutos y les gusta engañar a los humanos que se meten en su hogar. Están los yokai humanos, estas son almas en pena que tuvieron muertes trágicas, por lo regular por homicidio. Su muerte les causó tanto dolor que se llenaron de odio y se convirtieron en fantasmas agresivos, y estos aterrorizan a los humanos. De seguro has visto más de uno de estos en películas de terror japonesas. Están los yokai objetos, que son objetos inanimados que no fueron respetados por sus dueños o que por alguna razón no llegaron a cumplir su cometido. En el shintoísmo todo tiene un alma, por eso para los japoneses no es raro que una sombría abandonada se convierta en un fantasma en busca de su dueño, o la rueda de una carretilla que se descarriló siga buscando llegar a su destino. Están los oni, que son ogros, seres humanoides de diferentes colores y cuernos. Hay historias donde estos son amables y buscan vivir con los humanos, pero también hay historias donde estos cazan a los humanos para comérselos. Hay un último tipo de yokai que no encaja con ninguno otro, ya que este tiene partes humanas, animales e incluso hasta de objetos. Como estos son los kappa, que son criaturas mitad rana mitad tortuga humanoide. O el ushioni, que es una vaca con patas de araña. También existen los seres mitad yokai mitad humanos, y estos pueden salir por dos cosas. Uno puede ser el matrimonio entre un yokai y un humano, como son los hijos de la yukiyona, o cuando los dos se fusionan, como en la leyenda de Korra en el capítulo del avatar 1. Los yokai siguen siendo muy populares en nuestros días, siendo un tema muy recurrente en los animes y en manga, pasando desde clásicos como Gegege no Kitaro, Onube el maestro del infierno y Mikami la casa fantasmas, y no tenemos que pasar de mencionar la franquicia más popular de Japón en este momento, Yokai Watch. Pero sin duda alguna, el yokai más famoso en todo el mundo, es el creado por el maestro Hayao Miyazaki, el abrazable Totoro, quien protege su bosque con su enorme sonrisa. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías tus datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. También dinos qué otra cosa te gustaría saber de Japón. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! ¡Ay, eso sería un muy buen sketch! Así como... ¡Qué pedo! ¡Dos güeyes viendo este... Bueno, no mames, güey, estos güeyes nada más terminen todo con ogro, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey, qué ridículos, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!